Hola Renato, por un problema técnico no llevo el registro del juego este de Nitro ni el de Batman porque no se puede llevar cámara, filmadora, nada, por la fuerza, por la gravedad y bueno, acá estoy en la rueda de Chicago y te voy a mandar unas fotos bien bacanes con Batman y Robin que estaban por acá también Ah, y el juego de este maldito se llama Batman, está dentro de un lugar que se llama Ciudad Gótica y te pasan, o entras a un... al subterráneo, ¿te acuerdas de la película? vas a entrar a un tren que está absolutamente en el subterráneo y está todo oscuro, 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 bien bacán ya después vamos a ver las fotos por internet, chao